¿Alguna vez has querido aprender una nueva lengua? Pues acompáñanos en estos videos donde te enseñaremos mixteco de guerrero. Estas son algunas de las frases y palabras más utilizadas y que podrán ser de utilidad para comenzar a entender la lengua mixteca de guerrero. Hola. Adiós. Muchas gracias. Mi nombre es ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Que te vaya bien. ¿Cuál es tu nombre? Por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Hay alguna otra palabra o frase que te gustaría aprender? Deja tus sugerencias en los comentarios. Dale like y suscríbete para mantener viva nuestra lengua mixteca.